Pablo Abreu nació el 20 de febrero de 1950 en Pinar del Río, Cuba. Desde muy pequeño el deporte de los ponches y los strikes fue su gran pasión. Ese amor y la obligación que tiene todo cubano de competir por el país lo llevaron a ser el lanzador de la selección de su país por varios años. Ya estaba casi terminando la licenciatura y me retiré. Yo renuncié a jugar y comencé a estudiar como profesor de educación física y después hice la licenciatura y me especialicé en beibo. Después de su retiro en 1996, Abreu se convirtió en entrenador en países como Guatemala e Italia. Colombia en el año 2001, en donde ha buscado en diferentes frentes evitar la extinción del deporte de la pelota caliente. Me quedé aquí, me casé en Cali, me quedé acá. Tuve 10 años en Cali en el año 2009. Vine para acá, para Antioquia. Abreu será en esta ocasión el técnico del equipo antioqueño juvenil que estará en el campeonato nacional de Cali, que comenzará el viernes. Bueno, el objetivo de la nacional es discutir el primer lugar, ya sea con uno de los equipos de la costa, porque esos equipos de la costa son muy fuertes en todas las categorías. Y nosotros trataremos de, como Libra, Atlántico, Córdoba, Sucre, de llegar a la final con ellos y meternos en el podio. Al campeonato nacional asistirán los mejores jugadores de la categoría juvenil y servirá para escoger a la selección Colombia que estará compitiendo en el Mundial de Corea en septiembre. Gracias. 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 Gracias.